Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y a ver si el señor Dalmão, pues que a empezar el programa, deja de hablar con el señor Romero porque lógicamente, ustedes están oyendo una voz, pues es el señor Dalmão que está hablando por debajo Buenas noches, señor Dalmão Claro, estamos hablando porque estamos indignados, ahora los indignados somos nosotros Cuando empieza el programa, permítame que lo presente y luego ya le dejo que usted habla A la orden Me estaba usted comentando que hay un manifiesto, no sé si se puede decir o no Sí ¿Lo puedo decir? Sí, sí, sí Que hay un manifiesto del ejército, también, de máxima indignación ante lo que está pasando Pero no será un manifiesto del ejército, será de gente puntual No, es del ejército, es de mandos del ejército Claro, de una asociación, o a lo mejor suele ser de mandos en la reserva Activo Pero es importante, ¿qué es lo que dice ese manifiesto? ¿Qué es lo que dice? Yo creo que mañana o pasado es cuando se va a hacer público, yo creo Si no se está haciendo público ya, porque esto corre como... Lo que es firmado por miembros en activo y miembros que se encuentran en la reserva Tanto en la reserva activa como en la reserva pasiva, claro, lógicamente Pero miembros en activo, en el cual apelan al rey, apelan a la constitución y dentro De los límites constitucionales y dentro de los límites que tiene y en defensa de la Nación española y de los derechos y libertades fundamentales de todos los españoles, o sea Todo lo que hemos hablado nosotros del artículo segundo, unidad nacional Un manifiesto que apelan al imperio de la ley, todo lo contrario de lo que hace Pedro Sánchez Que hace de la ley, él se ha declarado que es la ley Claro En el sentido de que hoy aplico esta ley, mañana dejo de aplicarla Y además lo que está haciendo, digamos, es un derecho de autor al estilo Hitler directamente Que hacía lo que le daba la gana sin cumplir la legalidad vigente Mientras que el ejército lo que hace es un manifiesto diciendo que se cumpla la ley Y que según esa ley salgamos todos a defenderlo Igual que ha hecho José María Aznar, que habla de una rebelión cívica de acuerdo a la legislación vigente Bueno, este manifiesto es importante porque entra dentro de lleno de lo que serían Todo lo que nosotros hemos estado defendiendo siempre, que es el imperio de la ley Dentro de la constitución y en defensa de la unidad nacional, de los derechos y libertades fundamentales Y conforme a la legalidad vigente que en este momento representa la unidad nacional del rey Entonces este manifiesto, pues bueno, saldrá, me imagino Y correrá por todos los whatsapps y por todos los teléfonos móviles Y no sé yo cuál será la respuesta Pero evidentemente, y atendiendo a lo que está diciendo usted No era Adolf Hitler, era Carl Smith El que dijo que las leyes las haríamos en virtud a lo que el poder político en su momento decidiera No habría un principio de derecho natural como es el que defendemos los demás ¿Quién trabajaba ese señor? Claro, que trabajaba para un gobierno que estaba en el poder, precisamente O era el ideólogo, no es que trabajara, era el ideólogo de un gobierno que estaba en el poder Carl Smith Para quien no entienda, pues busquenlo ustedes, señores de la izquierda Busquen ustedes a Carl Smith y se darán cuenta que va a encontrar el derecho natural El derecho que tenemos los individuos Pero bueno, dicho esto, el problema de todo esto es que se está vulnerando la ley Se está vulnerando la unidad nacional y se están vulnerando los derechos y libertades fundamentales de todos los españoles Pues amigos, el día 8, atención a esta noticia Sociedad Civil convoca una manifestación el 8 de octubre en Barcelona Contra la amnistía Una manifestación que tenemos que ir millones de nuevo de personas ¿Por qué? Porque no va la vida como país, como nación O paramos este golpe, amigos O el golpe termina con nosotros Tenemos al otro lado de Skype A don Sergi Fidalgo Buenas noches, don Sergi, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, aquí estamos Aquí esperanzado porque la diada no fue tan negra como parecía Cada vez son menos, hicieron el ridículo Hubo reacción por parte de gente Hubo gente que salió a la calle Para, digamos, acompañar a las marchas de antorchas separatistas como Andela de España Y ahora hoy tenemos la noticia de que Sociedad Civil Catalana Para el 8 de octubre montaba una mani En contra de la amnistía de autodeterminación O sea que llevamos dos días de buenas noticias Efectivamente, yo creo que La semana pasada nos sentíamos muy huérfanos Pero vemos que ya la Sociedad Civil El domingo hubo ya manifestaciones convocadas por las redes sociales Que desde aquí felicito a toda la gente que fue Ha habido ya declaraciones muy potentes De la señora Ayuso, de la señora NAR Y ahora Sociedad Civil Catalana Que debemos ser una asociación que representa prácticamente también a toda España Porque hay Sociedad Civil de Madrid y de todos lados Convoca esta gran manifestación para parar lo que nos viene Sí, exacto Es una manifestación para defender la unidad del país Y para intentar parar la amnistía Y sobre todo este famoso referéndum de autodeterminación Que tanto Junts como Esquerra están dando por hecho Y bueno, han escogido una fecha emblemática Porque recordemos que el 8 de octubre Redemora el 8 de octubre del 2017 Que fue aquella manifestación posterior al discurso del rey del 3 de octubre Que sacó un millón de españoles a la calle Y digo españoles porque fuimos españoles como András de España Que llamamos Barcelona Aunque todos los catalanes separatistas también son españoles Pero ya me entienden ustedes Y un poco intentan rememorar esa fecha O me quedan tres semanas Tienen que crear mucho, mucho, mucho ambiente Para intentar que eso se llene De momento, tanto Vox como Partido Popular como Ciudadanos Han anunciado que estarán en la manifestación Es una buena noticia que los tres partidos constitucionalistas Hayan dicho ya rápidamente Con muy pocas horas de diferencia Que van a estar allá Y ahora solo falta pues un poco calentar el ambiente Para conseguir que sea un clamor Si esta gente sacó la diada Esta gente mereció el separatismo Unas 90.000 personas Pues tenemos que intentar sacar más Para que se vea que la gente de Cataluña está Pues con lo que tiene que estar Con su país que es España Y con la lealtad a la Constitución Le voy a leer una noticia Por el que decía Asens Afirmaba que el Tribunal Constitucional Fue el origen del problema en Cataluña Y que ahora puede ser la solución ¿A qué se refiere este personaje siniestro con esto? Bueno, que ahí tenemos ya Pumpido Está Pumpido el arreglador de cosas El que se mancha la toga con el polo del camino Pues se puede manchar Si llega un referéndum O llega una amnistía que es claramente ilegal Ahí está Pumpido para ver si lo soluciona Es así de triste Pero el problema es que lo están telegrafiando Lo malo del separatismo Y Asens es una persona muy separatista Por mucho que esté en su mar Es que no mienten Siempre lo dicen muy claro en lo que van a hacer Uturrará en mafe Y el Uturrará en mafe Ya no será en las calles Será en el Constitucional Y Asens lo está telegrafiando Pues el señor Pupido Lo que habría que hacerle es ya ponerle Bueno, una querella Por prevaricación Lógicamente Si da por bueno la ley de amnistía O directamente Todas las presiones posibles Para que esto no se produzca Por supuesto Intentar Hacerle ver Que no es bueno Destruir el país A costa de Para que simplemente Sánchez consiga una foto Para la investidura Y si lo hace Pues entonces utilizar Todas las medidas democráticas Judiciales y de todo tipo Para echar a Pumpido Porque habrá demostrado Que es un presidente Ilegítimo Pues don Sergi Fidalgo Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el Mundo del Rojo Y como siempre Un fuerte abrazo De la resistencia Muchísimas gracias Y seguiremos Hay que seguir luchando Y amigos Es que La rebelión Continúa Y Sánchez No esperaba Esta rebelión Por eso Hoy Que es muy preocupante La situación política Pero miren Los socialistas auténticos Ese partido Socialdemócrata Que antes existía Y que Sánchez Lo destruyó Por un partido marxista Pues han dicho Cosas como estas Francisco Vázquez En COPE Sánchez ha convertido El PSOE En un partido de palmeros Y en una secta Vamos a escucharlo Sánchez ha apodemizado El PSOE Ha establecido Un partido Plebiscitario Un partido En la cual Como le decía antes Se ha convertido Prácticamente En una secta En la cual Únicamente La relación Es una relación Directa Del afiliado Con el gurú Con el líder Un palmeo Hoy es un partido De palmeros Totalmente En 1934 Por ejemplo Cuando se produce El golpe de Asturias Pues mi padre Se dio de baja En el Partido Socialista Obrero Español Bueno Pues hoy El Partido Socialista Vive otro 1934 No le quepa A usted la menor duda Porque el pescado Está vendido No nos engañemos El pescado Está vendido Es decir El pacto Con los independentistas Está hecho Por eso le decía yo Al principio De mis palabras De que el problema No es jurídico El problema Es un problema Fundamentalmente político La gente Tiene que sacarse La venda Delante de los ojos Pues la gente Pues la gente Tiene que darse La venda De los ojos Y ojo Que el señor Vázquez Dice abiertamente Que su padre Se fue del Partido Socialista En el año 34 Cuando el Partido Socialista Dio un golpe de Estado Y él Se da de baja Del Partido Socialista Pues más o menos Insinua Señor Vera Cuando Está dando Un golpe de Estado Sí, sí Además Da un poco El fin De De miedo ¿No? Porque después del 34 Vino el 36 Entonces Es que se repite la historia Claro Hombre Esperemos que no Pero en fin La situación Se está poniendo Francamente tensa Y francamente fea Y por tanto A mí me parece Que es muy importante Todas estas declaraciones De antiguos dirigentes Relevantes Del Partido Socialista Como es Paco Vázquez Un hombre que habla muy bien Como el otro día Jauregui Que habló magníficamente bien O como No sé tantos Felipe Guerra A mí me gustaría Que la manifestación Del día 8 En Barcelona También estuvieran Los socialistas Y van a estar Esperemos que estén Yo creo que sería Muy bueno Que esa gente Que hay incluso Dentro del Partido Socialista De Cataluña Que están en contra De este grotesco Planteamiento De dar una amnistía A un señor Que ha huido De la justicia Y que ha sido un golpista Y que ha proclamado La independencia de Cataluña Simplemente por Permanecer en la Moncloa Eso es una barbaridad Y por tanto Se tiene que Sublevar La población civil Y por supuesto Los dirigentes Socialistas Con mucho sentido común Y es necesario Que ellos estén En esa manifestación Si pudiera ser Felipe González Y Guerra Y todos los demás Pero si No vamos a decir Quien tiene que ir Sería estupendo Que fueran Porque eso sería Un golpe durísimo Para Sánchez Pero por lo menos Que haya una representación Potente Del Partido Socialista Pues amigos Seguramente Que la habrá Porque hay Muy buenos socialistas Socialistas Muy patriotas Como el señor Vázquez Por ejemplo Y también La rebelión Amigos Pues la verdad Que es Cada día más Empezó la rebelión Dentro de los socialistas De toda la vida Se han unido ahora Dirigentes de la derecha Ha empezado también La sociedad civil Y esto Es un parar Ojo Que las instituciones Que tienen que dar El golpe definitivo A este tipo Ahora no se pueden rendir Pero miren Lo que decía Tomás Gómez Denunciaba directamente La violencia política La violencia política Y el absolutismo De Sánchez No hay límites Para él Vamos a ver el vídeo A ver si no lo pone Sánchez Insisto en lo que decía antes Es el manual de Maquiavelo El manual del príncipe Conquista el territorio Acaba con la estirpe Acaba con 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 Los Antiguos dirigentes ¿No? De manera que te haces Con el control absoluto Eso es lo que ha hecho Es decir Pero Sánchez Ha vaciado El PSOE ¿No? Y en el PSOE En este momento La cultura es Aquel que no Se adhiere Con absoluta Sumisión A lo que el líder Va marcando En cada momento Es un traidor Al PSOE Es un enemigo Del PSOE Y es retirado Es Pasa a formar Parte de la estirpe Esa que se elimina ¿No? Para Para ejercer el poder ¿No? Pues lo dice Tomás Un Gómez Amigos Es que esto Lo ha adelantado El señor Vera El Partido Socialista En el año 34 Dio un golpe de Estado Y luego pasó Lo que pasó En el partido En el año 36 Ojo Y ahora Está pasando lo mismo Dice Tomás Gómez Es un tipo Que no tiene límites No tiene límites Y Tomás Gómez Es más socialista Que Pedro Sánchez Y que todos Los palmeros Que tiene Pero El ataque Ha ido más Y escuchen Lo que decía El exdirigente Madrileño Dice que se arrepiente De su apoyo a Sánchez Dice Me siento responsable De un error Con graves consecuencias Escuchen el vídeo A ver si no lo puede Pues no lo tenemos Bueno Pues señor Dalmao ¿Qué opina De estas declaraciones Del señor Tomás Gómez? Bueno Yo creo que Estamos en un momento Absolutamente disparatado Y yo quería apelar Precisamente A las razones de Estado Las razones de Estado Una de ellas Para mí es importante Porque prefiero Una España roja Antes que una España rota Pero dicho esto Los que quieren romper España Son los mismos Que acusan Y nos acusan De golpismo Como ha sido La portavoz Del gobierno español Hoy Directamente Ante Adnar Y ante todos Los españoles Nos acusan De golpismo Y de no creer Y no creer En las instituciones Cuando son ellos La izquierda Han sido Los que han rodeado Han asaltado El Parlamento Catalán En su momento Que tuvieron que salir Hasta el helicóptero Cuando no pudieron entrar Tenemos que recordarlo Como ellos mismos Asaltaron su propio parlamento catalán. Cuando han hecho las manifestaciones, hablo lo que representa la izquierda, rodea al Congreso, que de lo que se trataba era de dar otro golpe directamente a la justicia española. Sánchez no tiene límites. Por ahí voy. Y ahora lo que está intentando es dar un golpe de Estado directo con la amnistía previo a la autodeterminación. La amnistía que no tiene encaje dentro de nuestro código penal, puesto que es una ley orgánica y que esa ley orgánica, la única forma de cambiarlo, la amnistía como ley orgánica, porque corresponde al código penal, correspondería a una mayoría absoluta de nuestro parlamento. Repito, a una mayoría absoluta. No valdría la mayoría simple, con lo cual entraríamos directamente a un proceso de reforma de la Constitución en virtud a nuestro artículo 62, porque no se pueden otorgar los indultos generalizados. Repito, es muy importante este golpe directo con una mayoría simple frente a una mayoría absoluta de nuestro parlamento porque no está autorizado directamente el sátrapa de la Moncloa a aprobar un decreto de amnistía directamente con una mayoría simple. Repito, es muy importante el que en este momento la sociedad sin partidos políticos, la sociedad española, los que nos sentimos españoles del color que seamos, los de aquí, los de allá, los de un partido y los de otro, nos volvamos a juntar en defensa de dos cosas fundamentales. Uno, representa la unidad de España y dos, representa nuestros derechos y libertades fundamentales. Repito, ir contra una ley orgánica no se puede ir con una mayoría simple, sino se tiene que ir con una mayoría absoluta a través de una reforma de la Constitución. necesita otras mayorías que no le da una mayoría en el Congreso. Exactamente, no puede hacerlo porque, entre otras cosas, no puede reformar constitucionalmente a través de una mayoría absoluta y porque los que precisamente están acusando a todos nosotros que queremos defender la unidad nacional y los derechos y libertades fundamentales son los que han utilizado repetidamente la violencia como rodea al Parlamento o rodea al Congreso y han utilizado repetidamente la violencia con grupos como ETA, Grapo, FRAP y como Terra y URE. Esto ejemplificado en las últimas elecciones, cómo se han atacado a partidos políticos constitucionalistas. Bueno, no que la violencia, si es que un socio suyo es un partido que es el brazo político de una banda terrorista. Y aparte, sus socios, pues golpistas. O sea, si el Partido Socialista, amigos, hace una ley de amnistía, se estaría convirtiendo en un partido de delincuentes. Porque esa ley de amnistía acabaría con el principio de igualdad en España, con el Estado de Derecho y lo peor de todo, con la nación. Pero miren lo que ha dicho hoy la señora Ayuso. Dice que Sánchez está dispuesto a tragar con la falaz condición de que los golpistas son presos políticos. Escúchenla. Dar en el Senado, los parlamentos autonómicos, los ayuntamientos y las diputaciones una moción para que todos los representantes políticos digan que se están con la igualdad ante la ley de todos los españoles, vivan donde vivan. Y se están contra el asalto de los nacionalistas a la soberanía nacional, el Estado de Derecho, la verdad, la historia y la separación de poderes. Pedro Sánchez está dispuesto no solo a perdonar de manera ilegal a quienes ni siquiera han perdido Pedro, sino a tragar con la mentira de que España no es una democracia liberal con todas las garantías. Así trabaja Sánchez por el buen nombre de España y sus instituciones en el mundo. ¿Acaso se le está concediendo a los golpistas su falaz condición de presos políticos? No puedo imaginar mayor traición, mayor fraude ni mayor humillación a todos los que, empezando por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cumplieron lealmente la ley y que ahora ven cómo Sánchez cambia votos por impunidad para quienes cometen graves delitos. Quiero transmitir en nombre de todos los madrileños nuestro pésame y solidaridad con nuestros vecinos en Marruecos. Pues ahí tenemos las declaraciones de la señora Ayuso, señor Vera. Es que es un insulto a todos los españoles y a todas las fuerzas de seguridad del Estado que han combatido contra ese golpe de Estado, ahora que les digan más o menos que estaban combatiendo contra algo que era totalmente ilegal y que más o menos que lo que hacían ellos era ilegal, lo que estaban defendiendo la soberanía nacional. Sí, sí, bueno, pero es que para más Inri es que eso mismo es lo que estaban diciendo ellos, los propios socialistas sanchistas. Es decir, el señor Sánchez en todas sus declaraciones públicas ha estado siempre en contra de la amnistía y ha dicho que iba a traer a Puigdemont y que lo iba a meter en la cárcel y todo eso se le olvida porque al final como tiene que seguir en la Moncloa, pues entonces cualquier cosa le parece buena con tal de seguir en la Moncloa. Y hombre, esto de tengo estos principios pero si no valen tengo estos otros, mire, esto no es de recibo, no es de recibo, los principios tienen que ser siempre los mismos y el señor Sánchez cambia de opinión constantemente. A mí me parece que es fundamental que ese movimiento de revuelta interna que se está produciendo dentro del Partido Socialista vaya a más. Y además vaya a más no solamente porque sigan haciendo declaraciones como están haciendo, que tengan ese acto que van a tener en la calle donde se piensan reunir gentes del Partido Socialista que están en contra de lo que está sucediendo, sino que si llega el momento los principales de ellos dejen el carné del Partido Socialista porque no se puede estar en un partido que ya no es el partido en el que ellos creían, el que ellos fundaron. Están un poco todavía con esta cosa del otro día decía Guerra, ¿no? Decía Guerra, claro es que yo he fundado, y es verdad, el hombre tiene razón, él ha fundado ese partido y por tanto le tiene mucho cariño, etcétera, etcétera. Pero al final es que ya este no es su partido. O hacéis algo internamente para quitar de en medio a esta persona que está vulnerando los principios del Partido Socialista más fundamentales desde el punto de vista de la defensa del Estado y de las instituciones del Estado y la Constitución, etcétera, etcétera. Y si no sois capaces de hacerlo, pues al final os tendréis que ir y montar otro partido y dejar a Sánchez con esta cosa. Pero si no lo hacéis al final, si no lo hacen todos los que están saliendo ahora, más el presidente, más el Lombán y el García Paja y todos estos de turno, entonces serán otra vez corresponsables de todo lo que está sucediendo y eso es lo que no podemos soportar porque al final resulta que se les va toda la fuerza por la boca y eso no me parece recibo. Apoyando absolutamente lo que dice don José Antonio Vera, recordad lo que es el Partido Socialista. El Partido Socialista es el Partido Socialista del 34, la Revolución de Asturias. El Partido Socialista son las juventudes de socialistas unificadas de Santiago Carrillo. El Partido Socialista que intervino directamente con Orlov en la Guerra Civil. El Partido Socialista que llegó al GAL y detrás del GAL vino el Faisán, la colaboración con Banda Armada. El Partido Socialista de los Eres, el Partido Socialista del Tito Berni y el Partido Socialista que da el golpe de Estado. Yo creo que tenemos un problema y este problema se llama, entre otras muchas cosas, la izquierda y el Partido Socialista. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar porque la ley que hizo Irene Montero y el señor Sánchez sobre el CSI, pues es una ley que está sacando a los violadores, a los pederastas, a todos los depredadores sexuales a la calle en manadas directamente. Se podría decir que la ley de las manadas porque lo que está llenando las calles son de manadas de agresores sexuales. Y dicen que en esta ley, pues un miembro de la manada ha logrado rebajar su pena precisamente por la ley de Irene Montero. Vamos a ver el siguiente vídeo. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rebajado en un año la pena de prisión impuesta por el Tribunal Supremo a uno de los cinco condenados de la manada por la violación grupal de los San Fermines de 2016 en aplicación de la ley de solo sí es sí. La sala de lo civil y penal de este tribunal sostiene que la condena debe reducirse, puesto que el propio Tribunal Supremo señaló en su sentencia que imponía una condena de 15 años próxima o cercana al mínimo legal, unos mínimos que la citada ley rebajó sensiblemente, según ha informado el propio tribunal. Así, según explica la sala, la pena máxima continúa inalterada, pero la mínima desciende un año y tres meses, pasando de 14 años, tres meses y un día a 13 años. En consecuencia, explican los 15 años de prisión impuestos que dan dos años por encima del mínimo posible, que efectivamente están dentro del arco penológico posible, pero que a juicio de la mayoría de esta sala ya no cumple el parámetro fijado por el Tribunal Supremo en su sentencia. Esta resolución ha sido adoptada por dos miembros de la sala, mientras que la tercera integrante ha formulado un voto particular en el que aboga por desestimar la revisión de condena. Pues amigos, la verdad que es una tras otra la de esta gente. Lógicamente el abogado de la manada agradece a Montero lograr rebajar la pena a uno de sus condenados. Vamos a escucharlo. Y dije una expresión parecida a que la estupidez humana no tiene límites. Bueno, pues la transcribo igualmente ahora. La estupidez humana no tiene límites, incluso te puede llegar a ser ministro. El problema es que es ella, es ella, la señora Montero. Pero no solamente ella. La señora Montero y todos sus atláteres. Yone Belarra, Victoria Rosel, Ángela Rodríguez Pam y el presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno y el conjunto de los miembros del Partido Socialista, que forman parte del Gobierno, los responsables de hacer una ley en la cual hoy sale muchísimo más barato violar a una mujer que con la reforma anterior. Hoy tendría que decirle, hombre, muchas gracias. Pero muchas gracias desde el punto de vista que le puede referir una persona que ha violado a alguien o que está condenada por violar a alguien. Pues ahí lo tenemos, señor Dalmao. Una ley que es un engendro político y que está teniendo unas consecuencias dramáticas. Y lo que es increíble es todavía que este Gobierno se venda como el Gobierno que defiende a las mujeres. Será el Gobierno que defiende a los violadores directamente porque hace leyes para beneficiar a los violadores y que sus penas sean mucho más bajas. Sin embargo, la derecha no ha sido capaz de transmitir verdaderamente el problema que han traído esta gente con esta ley. El retroceso es una barbaridad lo que hemos llegado. Irene Montero dimite. O sea, es que es lo que hay que decir ya. Irene Montero, vete ya a tu casa. O sea, lo que estás haciendo con la ley de sí es sí, rebajando las penas de 1 a 4 y de 4 a 12, bajando el tipo básico, bueno, lo estamos viendo. Es que la manada, detrás de uno irá a otro, evidentemente. Se está beneficiando de todos estos beneficios de la rebaja de la pena. Irene Montero parece mentira. Y este Gobierno, que es la que ha aprobado esta ley y que la han defendido. Bueno, y también ha habido gente de Ciudadanos y ha habido gente también de partidos políticos que han defendido esta ley. Antes me preguntaba una persona de Ciudadanos que cuándo habían defendido Ciudadanos. Pues sí, evidentemente, Ciudadanos defendió esta ley. Entre ellos, algunos diputados de Ciudadanos fueron los que apoyaron, votaron, auspiciaron y defendieron esta ley de Ciudadanos. Prueba de ello que Ciudadanos ya no está. Pero es que el problema es que lo teníamos correctamente estipulado dentro de los artículos del 178 al 182, en los tipos básicos, en el tipo cualificado y en el tipo con todo el articulado de 178 al 182, en el cual el abuso sexual y en todos sus subtipos agravados se encontraban precisamente todas las barbaridades que se podían cometer dentro de lo que representaba la antigua ley de nuestro Código Penal. Pero es que ahora estamos haciendo que coexistan tres leyes. La anterior, en la cual habíamos juzgado precisamente a muchos de ellos que ahora se están acogiendo a los beneficios de esta ley, la ley de CSI, que la señorita Montero es la verdadera responsable de esta ley, apoyada y amparada directamente por el gobierno y por la reforma de la ley que en este momento representa lo que ha representado el fracaso de la ley de CSI de la señorita Irene Montero Dimite. Con lo cual tenemos tres tipos de leyes en los cuales evidentemente los agresores se van a fundamentar para que vayan saliendo pormenorizadamente a la calle. Y esa es la realidad de cuando la izquierda legisla y cuando nosotros dejamos en manos de la izquierda lo que son nuestros derechos y libertades fundamentales. Pues amigos, vamos a continuar porque han visto, la que se dio con el beso de Rubiales, dicen que es un agresor sexual las feminazis. Pues ha habido un policía que basándose en la supuesta igualdad que hay en este país, ha denunciado una agresión sexual de una independentista que le dio un beso forzándole y además sin consentimiento, cosa que Rubiales sí tuvo. Vamos a ver el vídeo. Pues ahí tenemos el vídeo, señor Vera. Si el señor Rubiales es condenado por el famoso beso, esa señora tendría que ser condenada igualmente porque le da un beso, además forzándole y sin ni siquiera consentimiento del policía. Y ojo, que también aquí hay un elemento muy importante que es una autoridad pública, el policía, que habría que añadir a la denuncia. Sí, pero yo sé usted que esta legislación que han hecho desde el Partido Socialista y Podemos, pues es una legislación que se aplica solamente a los hombres, no se aplica a las mujeres. Por lo tanto, ella puede hacer lo que quiera que no le va a pasar nada, porque la ley se aplica en este caso solamente por violencia machista. Como no es un caso de violencia machista, sino feminista y la violencia feminista no está estipulada como tal, pues no le va a pasar nada a esta mujer. Es así de decir, vamos, yo entiendo que si le pasa a uno, le tiene que pasar al otro, porque todos tendríamos que ser iguales a la ley. Pues no, no porque no hay violencia feminista, solo hay violencia machista. Así que desde el policía se puede ir olvidando de todo. Pues amigos, la verdad que qué bonito vivir en un estado de derecho donde en principio de igualdad, pues no existe, gracias a las leyes feminazis. Voy a leerles varias noticias, porque nos estamos olvidando, estamos hablando de política, de la ley del sí en sí, de besos rubiales y nos olvidamos de cosas terribles que está pasando en la economía española. Voy a leerle varias noticias. Dice la siguiente, Bruselas derriba la previsión de crecimiento del gobierno para el 2024 y vaticina un parón económico hasta el próximo verano. Continuamos, dice, frenazo en la recaudación fiscal de IRPF e IVA por la realización de la economía y el empleo. Otra noticia, las familias compran un 40% menos de coches que en el 2018 y se decantan por cuatro marcas. Vamos a continuar con otra, dice, las nuevas hipotecas superan ya el 4% de interés en junio y se mantienen en máximos desde el año 2009. Otra, la cesta de la compra sube un 15,2%, la mayor subida en 34 años. Y vamos a terminar con esta, dice, el precio del aceite de oliva se dispara un 52,5% más caro que hace un año y un 8,7% más alto que en julio. Yo creo que directamente es un 100% más caro que en junio. Muy rápido con este tema, los dos. Efectivamente, dependiendo de qué parámetros se tome para comparar, en algunos casos está por encima del 100%, efectivamente, porque es una barbaridad lo que ha subido el precio del aceite de oliva. No, bueno, cuando antes de las elecciones el gobierno de Sánchez sacó a través del INE pues esta encuesta que decía, la encuesta sobre la inflación que decía que estábamos en el 1,8% me parece que era, que ya habíamos bajado el país de toda la Unión Europea que tenía una inflación más baja. Todo eso era mentira porque ya hemos visto que a este gobierno se le da muy bien el maquillaje y efectivamente ya vemos que la inflación, que tampoco es la real, sino la última que ha dado el INE pues está cerca del 3% otra vez, pero la real está en lo que estamos viendo, en que cuando vamos a poner gasolina es una auténtica atrocidad, en que cuando vamos a comprar aceite de oliva, ya está la gente, por cierto, yendo a Portugal a comprar aceite de oliva, porque está a la mitad mucho más barato, pero no solamente eso, es que tú vas a Suiza, por ejemplo, a comprar aceite de oliva español y en vez de a 10 euros el litro lo puedes comprar a 6 o a 6 y pico. Curioso, que el aceite de oliva español se vende mucho más barato fuera de España que en España, pero si vas a comprarlo en Portugal, que tiene mucho aceite, y además no es malo, el aceite portugués es que te cuesta la mitad, como usted está diciendo. Pues amigos, la verdad que, lógicamente, hay que tomar medidas, medidas urgentes para acabar con estos desechos de políticos que nos gobiernan, pero mientras tanto, cuando hablamos de desechos y cuando tenemos problemas en el estómago, pues ¿qué le voy a recomendar a ustedes? Pues sin violín, ¿eh? Megaflora, ¿eh? Saben ustedes que el intestino aloja a una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas, y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Sin violín y megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aportan más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nerviosos inmunitarios y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar sin violín y megaflora en Mundo Natural o llamando al teléfono 91446000. Y amigos, nos vamos a publicidad, pero no se vayan porque ya está esperando Gabriela a dar ojo para hablarnos quién es la X, ojo, quién es la X que está detrás de Indra. Y se lo voy a repetir, quién es la X que está detrás de Indra y que ha intervenido en el proceso electoral. Porque, ojo, los pliegos de condiciones del Ministerio de Interior con Indra no se cumplen. Tienen unas prerrogativas que no las cumple Indra y coge otras que no vienen esos pliegos con el permiso del señor X. Lo veremos después de publicidad. Pero también veremos el informe del defensor del pueblo que dice que hay serias irregularidades en el puchero de 23J. Lo dice el defensor del pueblo. No se cumple la ley. Todo esto después de publicidad. No se vayan porque si no, nadie, nadie se lo va a contar. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Full Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Full Seguridad, con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.